Tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puede llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Floja, floja Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puede llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tu me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído